Muy buenas habitantes del abismo y seguidores del mismo. Bienvenidos a otro episodio de Radical Abyss en World Conquero. Aquí la lucha continúa con nuestro plan de hacer el nuevo imperio español. Obviamente gente, les repito, esto es una serie en roleplay, no es que apoye el imperialismo como tal, ¿vale? ¿O sí? No lo sé, la verdad. Me gusta mucho la idea de un control mundial total. Y bueno gente, en este caso estamos utilizando la nación de España, una de las peores que hay dentro de este juego, sin contar con facciones neutrales que en este mundo ahora mismo no podemos coger. Estamos en 1939. Podemos coger lo que viene siendo México, podemos coger Brasil, cuando lleguemos a 1942, que ellos toman partido por un bando de la guerra u otro. Para desbloquear los siguientes mapas, tenemos que ganar el mapa anterior. Es decir, tengo que conquistar todo el mundo entero para poder avanzar al siguiente año. En el último vídeo gente, nos defendimos de la invasión francesa, ya que los franceses intentando huir de Alemania quisieron entrar a España, cosa que no solo es que le saliera mal, sino que le quité yo dos ciudades. Jódete. Y bueno gente, en este lado, España está en la época franquista. No es relevante para nuestra historia, pero bueno. Los acontecimientos que surgen en este mundo suelen tirar por los mismos acontecimientos que en la historia real hasta un cierto punto. Es decir, sabemos que Alemania nunca llegó a Moscú porque se paró justamente antes para ir a por Stalingrado. Como veis, aquí está Stalingrado. ¿Es de los italianos o no? No me acuerdo qué bandera era esta. ¿Los húngaros? ¿Los húngaros podrían ser? Hungría, sí, literal. Ay, qué buena memoria que tengo. Y bueno gente, pues eso. Hemos conquistado todo el África, todo el África españolizado. Lo que le vamos a dejar un par de sitios para Italia. Así Italia nos cubre las fronteras nuestras. Y nosotros solo nos tenemos que centrar en una pequeña porción del frente contra la India, contra Australia. Bueno, contra la parte oriental del mundo. Y contra la parte occidental en este caso. Pues lo tenemos bastante cubierto, ya que son todos neutrales. No nos van a atacar. Y estamos ya conquistando Cuba. Que eso es nuestro siguiente objetivo gente. La conquista de Cuba y la conquista de Irlanda. ¿Podremos conquistar ambos sitios? ¿Se nos revelarán demasiado? Bueno gente, aquí tengo Puerto Príncipe. En el último vídeo lo podéis ver. Llegamos hasta Puerto Príncipe, después de hacerle una maniobra de Blitzkrieg. Entonces ahora nos queda lo duro, que es conquistar la Habana. Como veis, Estados Unidos está apoyando a Cuba. Así que... Nos va a tocar luchar realmente contra Estados Unidos. Y ese es el plan. Vamos a rodear a América por ambas zonas. Desde Irlanda, cortándole los suministros a Inglaterra. Hasta Cuba. Controlando así todo el océano atlántico de punta a punta. También nos queda por destruir Lisboa. La última resistencia en la península ibérica al imperio español. Gente, si os gusta este tipo de contenido, no olvides dejarte un like, suscríbete si no estás suscrito o compartirlo con aquellos que les pueda interesar. Ahora sí gente, comenzamos con la guerra. Y bueno, en primer lugar les tengo que comentar que lo dejamos parado en... en... con todos los movimientos hechos, ¿vale? Es decir, ahora tenemos que pasar el turno. Pasando el turno podéis ver lo que está haciendo el enemigo también. Aquí arriba también, en tratado, donde ponen las dos manos al lado del nivel, podemos ayudar a nuestros aliados. O incluso, declarar la guerra a naciones que estén neutrales, ¿vale? Como es el caso de Suiza, Cuba, México o cualquier otro territorio neutral. Como veis, podemos darle a guerrear contra cualquiera de ellos. No lo vamos a hacer, no queremos más enemigos ya. Si veis que a vuestros aliados les falta cualquier cosita, también podéis echarle una mano. Y creedme, cambia mucho el resultado de sus guerras que les ayudéis. Bien gente, en principio, la intencionalidad es esta. Destruir el portaaviones, conquistar La Habana y conquistar Irlanda. Así que vamos a enviar mi destructor, otro destructor y el submarino especial contra ese portaaviones. Siempre intentar usar el fuego indirecto como primera arma. Es decir, intentar construir fuertes costeros o fuertes de tierra para poder disparar dos cuadros. Es decir, para hacer artillería, vamos. En un combate uno versus uno de contacto, si no lo destruyes como hice yo ahora, siempre vas a recibir daño. Los barcos en este caso son irreparables. Es decir, una vez que se les baja la vida, no se van a volver a reparar. Necesitas a un general dentro de un barco con habilidad especial de reparaciones. ¿Por qué comento esto? Porque bien gente, sabéis perfectamente que estamos intentando jugar sin sacrificar demasiadas tropas. Esa es la clave. ¿Por qué esa es la clave? Porque si jugamos a lo loco realmente, como si fuera literalmente un juego. Empezaríamos a fabricar soldados como si no hubiera mañana. Con lo cual al final acabaríamos las guerras por desgaste. Por desgaste puro y duro. Y mi intencionalidad es usar la estrategia. Así que intentaremos que no muera ningún soldado. Todo soldado que pueda ser retirado para curarlo será curado. Como podéis ver, que tengo bastantes soldados en ciudades que ya se están curando ya. Todas las unidades que estáis viendo son ya creadas para esta guerra. No son hechas para que protejan las ciudades, sino han venido desde el principio. Las Islas Canarias. Ay mis bonitas Islas Canarias. Vamos a hacerle un lanzacohete. Bien, perfecto. Como les digo, África está controlada realmente. España está controlada ya realmente. Vamos a terminar de hacer un par de puertos defensivos. Más que nada porque nuestras guerras se están basando en la náutica. Ahora mismo el mayor frente de batalla que tiene España es el mar. A los submarinos solo podemos dispararlos desde otro barco. Por eso es que son tan recurrentes usarlos, sobre todo en puertos, como vieron allí abajo. Aquí abajo me hicieron el truquito de poner un submarino para que no pueda disparar la artillería ni los soldados. Por suerte, la artillería de costa sí puede. Así que gente, sean precisos con los movimientos. No malgasteis vuestros recursos, como veis. Parece que tenéis mucho, pero hacéis tres o dos unidades por turno y te quedas sin nada de dinero. Para hacer una unidad buena, tienes que ahorrar. Usamos el desgaste absoluto con Portugal, ya que sus tanques son de cuatro unidades y son tanques medianos. No tengo dinero para hacerle una contra. Perdí muchos soldados conquistando esta provincia de Portugal que está aquí en Rigo. Cuando digo muchos, me refiero a muchos de verdad. Vale, terminemos de reparar nuestros soldados expertos. Y una vez estén reparados, los enviaremos contra Portugal de nuevo. Ahora mismo, la prioridad viene siendo movilizar un contingente hasta Irlanda. Reforzar nuestra seguridad marítima. Y en este caso, no corto el estrecho de Gibraltar porque ya lo tengo controlado realmente. Cualquiera que quiera pasar por ese estrecho, voy a ser notificado, como quien dice. Bien. Estamos en la siguiente ronda. Estados Unidos se está movilizando extremamente para defender Cuba. Pero aquí vas a perder a Nimitz. Creo que se llama Nimitz. No, Helsey. Aquí vas a perder a Helsey por tu arrogancia, Estados Unidos. Tenías que haber retirado esa tropa. Primero, importante, antes de movilizar a nuestro general, asegurar las rutas marítimas. Aquí tenemos las unidades a la espera por si le da agito por atacar por nuestro lado. También podemos ayudar a lo que viene siendo Italia, directamente con un ataque de cazas en este lugar. Podemos también mejorar nuestro aeropuerto, que es lo que voy a hacer, para enviarles un bombardero. También podemos tener bombarderos estratégicos que pueden llevar bombas nucleares. Obviamente, en 1939 no existían. Si tú te mantienes demasiado tiempo jugando, vas a desbloquearlas igualmente, porque se considera como que estás avanzando en el tiempo. Aunque los standings, los bandos, sean los de 1939, ¿vale? Si venimos por aquí, el bombardero no llega mucho, por lo que veis. No llega hasta la ciudad que yo quería apoyarle. Así que, cojo un fighter, tampoco llega. No llegan mis apoyos. Lo máximo que puedo hacer es retirar mis tanques para que se curen y enviar a la unidad de infante para que eche una mano. Va a ser complejo. Va a ser complejo no perder unidades, es a lo que me refiero. Aquí la artillería costera me está matando a mi artillería, así que... No sé cuánto más será capaz de resistir. Veis gente, en vez de ser un soldado en esa ciudad, intento movilizar a una unidad que ya tenga cercana, ¿vale? Vale, así hacemos un juego más realista. Bien, tenemos todas las posiciones aseguradas. Submarinos son duros, pero duros, ¿eh? ¿Dónde podemos crear una resistencia para Irlanda? Es que el problema es que no tenemos suficiente economía para ir a por dos lugares a la vez. Entonces nos vamos a tener que centrar mucho en un punto. Y cortar estos refuerzos que están enviando Estados Unidos como sea. Una vez tomemos Lisboa, terminaré lo que viene siendo los fuertes que tengo para proteger España. Así, directamente, con un sistema defensivo de búnkeres y construcciones, podemos evitar una invasión repentina, ¿vale? Como veis aquí, lo primero que hago es fortificar España. Evitar perder el punto neurágico de nuestra... De nuestra guerra, o sea, de donde sale nuestra economía principal, mejor dicho. Nuestras tropas, los mejores vehículos. Creo que viene siendo la integridad territorial española. Tengo pensado coger lo que viene siendo Cuba, México. Quiero probar también con ellos. Pero para ello, tengo que primero terminar este año. Así que, nos toca elegir a España si queremos ser hispanos en esta guerra. Bien. Esto es como un ajedrez, pero a tamaño inmenso, ¿vale? Así que, si van con una mentalidad de ajedrecista, os va a salir mucho mejor todas las estrategias. Dale, dale. Uy, se quedó a un hilito. Ah, no llego, tío. No llego, tío. Qué pena, de verdad. Vale, mis paracaidistas llegan hasta Cuba. Pero si los envío, los estoy enviando a la muerte, literalmente. El general sigue aquí, vamos, encasquillado en Puerto de Príncipe. Hasta que no tenga el control del Mar del Norte de Cuba, no voy a movilizarlo. Gastamos todos nuestros recursos en esa guerra, que es la más principal ahora mismo. Y continuamos con la defensa de nuestro territorio. Muy importante siempre estar defendiendo el territorio. Un simple despiste puede costarte una ciudad. Una ciudad puede costarte un continente. Y un continente puede costarte la guerra entera. Cada pequeño paso es un gran avance. ¡Victoria o muerte! ¡Uf! ¡Muerte, muerte! Me equivoqué ahí. Lo siento, mis compañeros. Seguimos con las reparaciones. Bien. Ya tenemos la bahía de Vizcaya limpia otra vez. Pero estoy muy, muy en déficit con la economía. Muy, muy en déficit. No puedo construir dos barcos en dos puertos diferentes. Es que no puedo. Y ahora mismo la marina es lo más importante. Así que voy a donar lo que me sobre, que no sea dinero. Vale, Finlandia necesita industria. De industria tenemos de sobras. Vamos a darle también un poquito de conocimientos, que tenemos muchísimo también. Y Bulgaria también necesita industria. Hungría también necesita industria. Y parece que están bien resueltos de dinero todos, menos Alemania. Pero no te puedo ayudar a Alemania. Primero, vas muy bien para la guerra. Les digo, todos los escenarios son aleatorios. A veces puede ganar los aliados, a veces nosotros. Depende de cómo juegue y los movimientos que haga. Les digo, es todo muy aleatorio. Me ha acorazado. Precioso. Tengo tres generales como veis. Y no he usado prácticamente ninguno realmente. O sea, uno nada más. Que es el que tengo allí bajo un puerto príncipe. Los demás son todos de infantería. No tengo buenos generales como tal. Entonces estoy esperando a tener suficiente dinero para hacer una unidad de infantería que valga la pena. Que viene siendo los mecanizados a nivel 4. Mecanizados a nivel 4 es como tengo los de puerto príncipe ahora mismo. Y se ven que aguantan muchísimo. La vida casi no les baja. Y con un general, pues, oye. Sale muy rentable ser infantería. Miren esto. Precioso. Precioso, gente. Vale, los rusos. Los rusos están metiendo mano. Y están enviando submarinos ya para aquí y todo. Madre mía. Vale. Tengo que cerrar puerto príncipe como sea. Tengo que conseguir que este camino que voy a hacer ahora, esté libre todo el rato. Porque tengo que enviar muchas unidades mecanizadas. No puedo permitir el lujo de que se me cuele un submarino y empiece a romperme todas las unidades. ¿Me entienden? Necesito sellar este lugar como sea. Y nos quedamos sin dinero de nuevo. Como veis, todo lo que tiene que ver con la marina es muy caro. Por tierra lo tenemos todo asegurado. Literalmente está todo asegurado por tierra. Así que sí, nos toca invadir ya. Ahí, resistan mis compañeros. Vale, el puerto ese fallo mío que no dejé a alguien allí. Pero no hay nadie cerca tampoco para tomarlo porque este puerto aviones no va a llegar. Me salvo del fallo porque no había nadie para aprovecharlo. Ah, Canarias ahora responde. ¡Listo! Menos mal. El último puerto que me quedaba por conquistar. Vale. Mandamos retirado a los soldados. Segurimos su retirada. E Italia ahí sigue con su tontería que no quiere conquistar el lugar. Vamos. Me va a obligar a mandar a soldados al final. Si él no lo quiere, lo cojo yo. Lo tengo clarísimo. Pero si puedo, se lo cedo a Italia. Así aumenta en su poder y me ayuda mejor en la guerra. Me estoy olvidando del frente... Del frente oriental. Porque literalmente estoy ayudando a los alemanes. A los italianos y a los búlgaros. Son las facciones mayoritarias aquí. Y a los italianos. No sé si ya lo dije ya. Bueno, que les estoy ayudando para no tener que ir a esa guerra. Así ellos se encargan de la parte derecha. Yo me encargo de la parte izquierda. Y a la parte del medio vamos todos. El primero que pille el lugar se lo queda. Así que estamos en competencia con Alemania también. Vale. Han intentado crear, como veis aquí. Ellos también quieren crear un corredor para entrar por aquí. No se confíen. Porque están en el mar y estamos atacándoles con barcos. Pero esas unidades tocan tierra y no. Nos dan un buen dolor de cabeza. No dejéis que toquen tierra. Creedme. No dejéis que toquen tierra. Vale. Vamos a crear nuestra primera artillería pesada. Mejoramos la industria. Artillería, artillería pesada por tres. Nos vamos a fundir todo el presupuesto contra Cuba. Bueno, contra Cuba. Contra Estados Unidos que está metiendo mano en esta guerra. Bien. Defensa realizada. Podemos retirar nuestros Owitzer de aquí. Podemos mandar a esta unidad de infantería ligera a que apoye el flanco con Egipto. Y aquí deberíamos construir algo para que no nos lo vuelvan a quitar nunca. Porque si no... Al final vamos a perder los lugares por despiste. Y eso jode. Jode bastante. Mira Italia. Tomando iniciativa, eh. Vale. La tropa del mar del norte. La que vamos a enviar para Irlanda. Ya se está preparando ya. Precioso. Precioso. Vale. Vamos a enviar a Franco de nuevo a Madrid. Este carro ligero. A Bordeaux. Y a Toulouse que diga. Y utilizamos Bordeaux y a Coruña. Para fabricar las unidades que vayamos a enviar a Irlanda. Así las tenemos ya listas para el desembarco. A la verga. Tengo que construir aquí un centro hospitalario para poder curar tropas. Y listo, gente. Y esto es así. Ahora mismo estamos en el punto de estabilidad. Si cometemos un fallo grave. Nos van a empezar a conquistar muy fuerte. Si lo hacemos todo bien. Podemos llegar a intentar conquistar América. Estamos hablando de que nos vamos a enfrentar España contra Estados Unidos. O sea, es una diferencia muy brutal. Ellos tienen los mejores puertos. Las mejores armas. Tienen radares incluso en sus ciudades. Tienen portaaviones. Que eso ya es una ventaja abismal. Pero bueno. Nuestros legionarios. Están ellos para todo. Bien. Puesto cortado. Perfecto, mi gente. Tenemos que cerrar por este lado. Y ahora sí. Movilizamos nuestros ojuitse. Y le enviamos de refuerzo. Otro que sea de nivel 2. Le enviamos también el general. Ahora empieza el asalto a Cuba. Dos de artillería por delante y el general por detrás. Obviamente tendré que poner al general por delante una vez destruya este lugar. Este fuerte costero que es muy tedioso. Está muy bien posicionado. Vale. Voy a perder esa artillería lo más probable. Por pasarme de listo. Vale. Perfecto. Ahora sí es verdad que tenemos cubierto toda África. Veis que los australianos ya están intentando hacer sus primeras pesquisas por África. Lo más normal es que se pongan a defender sus propios lugares. Es decir, que no lleguen muy lejos. Pero como el juego es aleatorio. Muchas veces también forman contingente. E intentan invadir. O sea, no son... No son estáticos. Tienen sus propias iniciativas. No tienen nada que hacer Portugal. Nadita. Uy, me equivoqué. Nunca enfrenten a un acorazado contra un submarino. Es de lógica. Siempre usan los destructores. O otro submarino. Acabo de perder mucha vida a este acorazado por hacer un error muy, muy tonto. Y los acorazados no es que sean baratos. Vale. Intercambio. Retirada cubierta. Y nueva unidad de frente ofensivo. Perfecto. Listo, 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 listo. Vale, ahora sí tenemos dinero de sobra. Pero nos han roto nuestro contingente. Aquí, por ejemplo, me equivoqué. Debería haber usado este cañón contra el submarino. Y usar este lanzacohetes contra el que estaba aquí. Pero bueno. Es un fallo menor, entrecomilladamente. Vale, ahora no nos deja pasar el Howitzer. Tenemos otro Howitzer aquí. Tenemos unidades en el mar. Que no deberían estar en el mar. Porque somos muy débiles. Retiramos. Movemos. Estaba pensando si era mejor rematarlo o no. Hay veces que no es mejor rematar a un enemigo. Vale, tenemos que esperar al siguiente turno. Vamos a hacer otro submarinito. Vamos a posicionar ya al general. Y en el siguiente turno estaremos en Cuba. Supuestamente. Si no, nos vuelven a cortar el paso. Y si gente. Fallo mío. Descansa en paz. Lo siento. Fallo mío. Fallo mío. Pondré dos tanques ligeros. Por si tengo que defender lo que viene siendo toda la frontera. Puedo utilizar este mismo tanque. Y no tengo que estar movilizando las tropas. Vale. África está controlada. Ni me preocupo. Mira. Italia ya consiguió por fin conquistar su ciudad. Cuando vea que va a venir a por esta. Le envío toda mi tropa de apoyo. Toda. Y lo apoyo al máximo para que conquiste él. Bien. Esto es lo que tenía que haber hecho antes. Esta es la formación. Esta es una formación de ataque. Acorazado atrás. Los dos destructores por delante. Y otro aquí cubriendo. Vale. ¿Qué unidades podemos hacer para enviar a Irlanda? Pues poquitas. No nos da ni para hacer dos unidades de infantería ligera. Así que nos toca pasar de turno otra vez. Mira si no guerras tenemos ahí en Cuba. Miren eso gente. Si no. Cantidad de tropas ahí movilizadas. Estoy utilizando más tropas en Cuba que en África. Ha caído el imperio del sol naciente. Han conquistado Japón. Los canadienses y los estadounidenses junto con los rusos han terminado su ofensiva sobre Japón. El imperio del sol naciente ha sido destruido por las unidades aliadas. Nos toca a nosotros ser el próximo imperio del sol. Sustituiremos a los japoneses. Y impondremos nuestra ley. En todo el mundo. Bien. En primer lugar me gustaría retirar a esta unidad de Howitzer. Que la verdad que ha resistido todos los combates que le he echado. Todos y absolutamente todos. Y vamos a crear nuevas unidades. En este caso vamos a hacer las ligeras. Dos Howitzer ligeros. Vamos a enviar un par de cada. ¿Vale? Dos Howitzer ligeros. Cuatro unidades de infantería pesada. Dos unidades de tanques pesados. Más las tropas de la marina. Yo creo que con eso será suficiente. Para entrar a Dublín. ¿Cuál es el problema? Lo estáis viendo. Los aliados tienen un flujo muy constante de refuerzos hacia nuestro frente. Ya que acaban de terminar su frente más importante. Toda esa tropa que estáis viendo. Va a venir a España. Toda. Si no lo he visto yo antes, claro. Ahora sí. Ahora sí tengo el paso asegurado. Si gente. Manteremos el cierre. Manteremos el cierre. Porque Estados Unidos va a seguir enviando tropas. No se va a cansar. Ellos sí juegan al desgaste. Los cabrones. Vale, Italia. ¿Tú qué estás haciendo? Vale, mira. Creo una nueva unidad porque se está preparando para el ataque. Vamos a prepararnos nosotros también. Otra unidad de infantería ligera. Sé que voy a perder alguna. Lo sé. Son infantes ligeros. Por eso es que no me gusta hacer unidades de uno. Porque son muy, muy fáciles de perder. Lo mantenemos a la espera para que conquiste la unidad ligera. Y vamos a hacer un perímetro de seguridad. Alrededor de Vizcaya. Porque como me quiten este puerto, vamos. Uf. Bueno. Ya estamos en la siguiente ronda. Cada vez se está definiendo mucho más qué es lo que va a pasar. Y no sé en quién me ha pegado a esta unidad. Pero vamos. Casi me la mata. Ahora sí, gente. Ahora tenemos un flujo constante de unidades hacia Cuba. Ahora sí podemos conquistar Cuba. Mantenemos a los submarinos en orden. Tenemos un portaaviones. Dos portaaviones que nos están agribillando desde lejos. Hay que intentar enviar una expedición para matarlo. Obviamente no tengo muchos recursos. Así que nos tocará hacer una locura. Y enviar estos cuatro submarinos que acabo de hacer ahora. Más uno que tengo que hacer para cuidar el puerto. Contra esos portaaviones. Listo. Mira, ahí están los italianos. Dándole fuerte, la verdad. Así que vamos, queridos. Dios, preciosas las formaciones que se hacen. Listo. Este último reducto egipcio está más que acabado. Y este también, Jerusalén. Jerusalén va a caer en manos italianas al final. Me hubiese gustado luchar por Jerusalén. Pero es que no soy católico. No tengo una inclinación como tal. A defender este tipo de lugares sagrados. Como quien dice. Pero bueno. Es una buena capital. Bien. Se acercan enemigos a Coruña. Así que no voy a poder... Retirar el Hobbitzer de aquí. Perfecto. Pues utilizamos Bordeau. Entonces, ya que a Coruña está bajo ataque. No me puedo permitir el lujo de quitarme tropas defensivas. Sí. O no, mejor dicho. Porque no tengo dinero. Y ahora van a poner otra unidad ahí. Si veis que una unidad está en sus últimas vidas. Mejor no matarla. Porque si la matáis. Ponen otra unidad. Entonces, se os alarga el periodo de conquista. Lo mejor que podéis hacer. Es asegurar la conquista. ¿Cómo se hace eso? Pues, obviamente. Teniendo una tropa suelta. Que se puedan mover a conquistar esa ciudad. Si yo hubiese tenido un soldadito más. Podría haber enviado a ese soldado. A pelear contra el tanque. Y luego. Utilizar la infantería ligera. Gracias, brillo. Por subirte. Me tenías el móvil. Vamos. Apagado. ¿Qué es lo que les digo, gente? Ahora me alarga el periodo de conquista. Bastante. Lo que digo bastante. Un par de turnos buenos. A ver, Estados Unidos. A ver cuándo aprendes a meterte en tus guerras, hermano. Te estoy yendo yo a atacar a ti. No, ¿verdad? Porque ¿qué haces aquí defendiendo a Cuba? No tiene sentido. ¿Qué haces defendiendo a Cuba? Vale. Hay que hacerlo, gente. Un tanque de tres y los tres submarinos para adelante. Porque si no, no van a llegar. Es que es más, no van a llegar. Voy a perder los tres submarinos al final. Mis destructores que vayan a la casa. Llegó el momento de pasar a la acción. Listo. Siempre, siempre. De verdad, gente. De verdad. Siempre comprueben las fronteras. Siempre. Porque en el mínimo despiste que te marca, te meten una pedazo de invasión por ese lugar que ni te lo crees. Vale. Acorazado de apoyo. Uf. De apoyo. Uf. Casi es un killer. Jue. O sea, acorazado es un killer. No, Italia. Ahí te lo dejo calentito. Reciónico. Pa' que te lo comas. Pa' que te lo comas, Italia. Ahí te lo dejo calentito. ¿Qué? ¿Qué? Vale. Siguiente turno. Y al final me está haciendo replantearme fuerte si seguir con Cuba o no. Porque la verdad que me está... Me está causando pérdidas económicas grandes esta guerra. Ahora mismo Cuba es de los países que más se me está resistiendo. Dos. No, que me lo mata el submarino. Ja, ja, ja. La marina española sigue manteniendo su respeto. Uf, gente. Vale. Replantamiento de la técnica. Los submarinos no... No quiero perder unidades por perderla. Sé que van a morir porque es que los portaaviones están enfocados a matarme a los submarinos. Obviamente. Es normal. Está bien hecho. No le quiero declarar la guerra a este lugar, que no sé ni lo que es. No sé ni qué país es, sinceramente. Fuera de broma. Vamos a buscarlo. Liberia. Liberia. No sabía yo que existía ese país. Liberia. Muy bien. Muy bien. Joder. Muy bien. Por fin. Por fin conquistas algo. Por fin. Ya podemos abandonar el frente egipcio. Voy a enviar este troperío. Más que nada a los tanques, al flanco atlántico, para que cubra lo que vienen siendo las uniones. Y más que nada también, porque a lo mejor los envío como refuerzo, incluso. Probablemente los envíe como refuerzo. Vamos a mantenerlas ahí reunidas, pero me hace falta mucha más marina. Si veis, la marina se desgasta muy rápido. Y es que es irreparable. A no ser que tengas un general de marina, no vas a poder. Aunque lo metas en el puerto, no se repara, ¿vale? Lo digo porque a mí también me gustaría reparar estas unidades, pero es que no se puede. Entonces es un sacrificio muy grande lo que estoy haciendo en marina ahora mismo. Y lo digo de verdad, muy grande el sacrificio que estoy haciendo. O sea, estoy gastando muchos, muchos recursos. En construir barco. Me llevé una hostia bien dada. Gente, es que se está poniendo cada vez más duro. Miren ese movimiento de tropas que nos van a... Es que todo eso va a venir para aquí. Todito, todito. Hay que intentar como mínimo tener la habana porque... Si no va a ser imposible cortar el flujo náutico que tiene esta gente. Muy fuerte el flujo. Bien, siguiente ronda. Una más, una menos. Vale. Estamos en la mierda. Nos están rodeando por todas partes. Nos están rodeando pero literal por todas partes. Uff. Ya he perdido dos o-witzers. No, he perdido tres o-witzers ya. Ni siquiera han llegado a tierra. No. Uff. Pobre destructor. Descansa en paz en las aguas del Atlántico. Va a morir ese destructor en el siguiente turno pero vamos. Cien por cien. Ciento por ciento, vamos. Bien, dejamos esto aquí. Cualquier cosa que pase en África tenemos un contingente muy bien pertrechado para hacer respuesta rápida a cualquier punto del continente. La dejamos ahí. África, terminado. ¿Veis por qué no se puede quitar un Hawitzer de A Coruña? Porque es que te empiezan a invadir por ahí como si fuera Normandía, vamos. Si podéis rodear a las tropas enemigas, siempre hacedlo. Os evitaréis mucho daño al recibir el disparo de ellos. Bien, nos toca ahora las unidades de infantería, algunos submarinos que hagan cobertura en el camino. Ustedes lo ven despejado ahora pero en cinco segundos se va a llenar de enemigos, vamos. Completado. Siguiente turno. Turno. 85. Llevamos 85 días o semanas, no sé muy bien cómo mide el juego el tiempo. De guerra. 85, vamos a poner que son días. Llevamos 85 días de guerra. Que mueras, hombre. Resistentes que son. Vale. Empezamos con el contingente ya de ataque, ahora sí. Ahora sí que es verdad que tenemos la ventana temporal para enviar todo. Todo lo que podamos enviar, o sea, tiene que estar ya en el mar y preparado. No podemos estar enviando tropas sueltas porque si no al final nos va a venir un submarino suelto y nos va a acabar matando todas las unidades sueltas, ¿vale? Escuadrón de submarinos por aquí para cargarse este de portaaviones, obviamente. Lisboa y Cuba, el problema del siglo, ¿eh? Joder, qué duros que son. Yo pierdo un destructor. Pero tú pierdes todas las unidades que me vayas a enviar. Vale, mira, tenemos... Dios, es que nos están enviando de todo. No me queda para hacer un submarino. Tampoco tenemos enemigos cercanos, así que... Perfecto. Registro de frontera. Perfecto, perfecto. Listo. Ahora es un poquito más fluido porque ya tenemos todo controlado. Ya podemos hacer nuestros planes tranquilamente sin estar mirando todo el rato en nuestra espalda. Los rusos no nos van a venir. Aunque miren por aquí, Inglaterra está avanzando fuertísimo. Aquí los neerlandeses. O sea, Holanda, los que quedan. También están contestando por el mar. Aunque ya perdieron todas sus colonias terrestres. Si le quitamos ese puerto a los holandeses, ya pierden ya. Vale, vamos a enviar toda esta tropa para arriba. Cubriendo siempre el lado estadounidense. No se olviden. Cubriendo siempre el lado estadounidense. Los acorazados con las unidades de tierra, vale. Para poder defenderlas de una forma mucho más óptima. Ya que los destructores no pueden tampoco disparar muy adentro de tierra. Si ponemos dos acorazados, uno aquí y otro aquí, vamos a cubrir toda esta zona. Con lo cual vamos a poder hacer un desembarco mucho más óptimo. En este caso, como veis, no tengo mucho por donde desembarcar. Y la verdad que va a ser una cribillada muy fuerte. Voy a tener que intentar tomar esta ciudad secundaria como prioridad absoluta. No estoy exagerando. Necesito tres submarinos para poder derrotar a uno. Imagínense, tenía cinco submarinos. Y en lo que nos dimos la vuelta, ya nos quedan cuatro. Tan fuertes son mis ataques como los de ellos. Aquí yo puedo matar a una tropa de un golpe. Pero ellos también me la pueden matar de un golpe tranquilamente. Tranquilamente. Oye, que no lo voy a conseguir. Voy a tener que retirar a general, sí o sí. No tengo dinero para esta guerra. No tengo dinero para financiar la guerra de Cuba. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vencimos a Portugal! ¡Aleluya! ¡Dios! ¡Qué nación más tediosa! ¡Cuba! Como me hagan lo mismo que Portugal... ¡Puf! Voy a tener que pasar de ti de largo. Bueno, por ahora lo tenemos muy, muy, muy... Pero que es muy definido nuestro frente de batalla. Frente Atlántico contra Estados Unidos. Ya se está viendo ya. Están movilizando todo lo que tienen. Estados Unidos, Rusia, Australia... Y todo aliado que ya haya terminado con Japón... Va a venir a por nosotros. En este caso están intentando primero... Ayudar a lo que viene siendo Inglaterra... A la conquista de Europa nuevamente. Ahí es donde entramos nosotros como... Como actores clave. Y es que si nosotros cortamos este suministro de tropas... Conquistando Irlanda... Ganamos toda la guerra... Que viene siendo en suelo continental europeo. También... Permitimos que Alemania siga expandiéndose... Conquistando todo lo que viene siendo el resto de Rusia. Contra China, India... Y... ¿Cómo se llama esto? Burma. No creo que nos ayuden mucho los aliados. Tendremos que conquistarlo nosotros... Después de arrasar Estados Unidos. Que va a ser duro, eh, gente. Estados Unidos, Canadá... Y Japón. Japón... Bueno, el Japón ocupado, ¿vale? Es lo que me quiero referir. No cuento Australia, porque Australia siempre, 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 siempre... La dejo para el final. Porque como están aquí abajo, están acorralados... No pueden huir para ningún lado, ¿vale? Porque si vosotros acorraláis a cualquier otra nación... Lo más probable es que los soldados empiecen a intentar atacarte por otros frentes, ¿vale? Otros frentes me refiero a intentar escapar, invadirte, cogerte por retaguardia... Y bueno... Para no estar complicándonos la vida, pues lo hacemos así, ¿vale? Al final, Cuba me ha resistido. Otro episodio más. ¡Qué dura que es! Espero que lo hayan disfrutado, gente. Y si es así, no olvides dejarte un buen like. Suscribirte, si no estás suscrito. Y compartirlo con aquellos que le pueda interesar el contenido. Ahora sí, gente. Nos vemos en un siguiente episodio. En ese siguiente episodio, voy a finalizar la guerra de Cuba. Ya es el tercer episodio y no puedo conquistarla. Cuba libre. Por Cuba. Al final voy a tener que dejarla libre. Nos vemos en un siguiente episodio.